Pásala, ole, venga, ven, dale la pelota, ven, dale, ole, vente, ven, dale, ven, dale, dale otra vez la pelota, ven, dale, ole, ole, ven, dale, dale, dale la pelota, Oscar, pásamela, pásamela, Oscar, pásamela, ole, venga, darte la paso yo, venga, dale, Oscar, 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 no, que hay ni nada en la comida Ven, toma, venga, dale, dale, pásamela, ole, otra vez, ven, ven, Oscar, Oscar, venga, aquí no, vamos pa' adentro, venga, vamos pa' adentro, pa' adentro, venga, venga pa' adentro, vamos a seguir jugando un poquito, venga, voy, venga, venga, ven, pelota, ven, ven, vamos a jugar a pelota, ven Mira, Oscar, dale, pásamela y te dejo salir, venga, Oscar, ven, mira, Oscar, Oscarito, mira, Oscar, mira, Oscar, mira, no quiere, bueno, pues nada, no quiere el niño, se corta la sesión Vamos latitude y te dejo salir, gracias. Hola.